Pero, o sea, lo tengo O sea, echar el FIFA Bueno, pero, 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 pero ¿Cuándo un Sifu? 10 horas de Sifu sin morir ¿Cuándo? Pues ya, ahorita ¿Cuándo un maratón de Sifu? Ahorita ya Es más, ya te estás Ya te estás tardando Hombre, ni siquiera sé dónde ¿Dónde baja el Uriel el Sifu? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué pedo? ¿De dónde se baja esa madre? No es de Steam el juego Es que yo ni siquiera he visto Un gameplay de Sifu Ah, no sos fan del Uriel, eh Claramente se ve un poser Un Sifu sin morir No, hombre, güey